Será la Navidad más fría en 20 años y áreas de Nueva York y Nueva Jersey ya han visto caer casi un metro de agua. La combinación con las bajas temperaturas que se desploman a menos cero provoca condiciones peligrosas en las carreteras por congelamiento, advierten las autoridades, que han pedido a los residentes permanecer en casa, pero no todos podrán hacerlo. Marco, repartidor de comidas, se protege como pueda para trabajar a la intemperie. Esto y tenemos que poner ropa impremiable y también el pantalón impremiable y con eso nada más, con eso trabajo. Estas tienen luces para ver el camino y todo eso. Un millón y medio de hogares y negocios han sufrido cortes de electricidad y miles de viajeros viven una pesadilla en los aeropuertos tratando de llegar a sus destinos en este festivo navideño, con más de 4 mil vuelos cancelados en todo el país. Llegué temprano para asegurarme de abordar mi vuelo y fui a la puerta de embarque y la aplicación nunca me notificó que el vuelo estaba cancelado, así que me quedé allí una hora más. Mi conexión con Frontier también fue cancelada. Ahora voy a Newark. Ese es el único vuelo que queda porque en la guardia todos están llenos. La gobernadora de Nueva York declaró el estado de emergencia y los equipos del Departamento de Sanidad están listos con toneladas de sal y camiones para paliar la nieve. Los vientos de hasta 80 kilómetros por hora afectan la autopista interestatal I-95 que recorre el noreste del país.